¡Muerte la fantasía, se llena la pantalla de glamour y estrella, de diversión y variedad, música y alegría! ¡Te sorprenderás de lo diferente que suele ser Iris Chacón! ¡La que tú esperas en el superestreno de Ahí Viene Iris Chacón! Comenzando hoy a las 8 por Televisentro de Puerto Rico.